Les pedimos que lo disculpen, nada más son 50 tantos, son las copias de las actas de Cabildo. Nosotros no vamos a ocultar nada, precisamente para que se enteren, ninguno, ninguno, nada más. Les pedimos de favor que para solicitar el agua sea un grupo de 10 personas, por lo menos para que sea rápido. Entendiendo, ¿cómo organizamos esternos? Es más rápido. A ver, ni 17 pistas ni 30, pero tenemos que iniciar con algo. Por eso, por eso el compañero me decía, ustedes tienen que decidir. ¡Ahora! ¡Ana! ¡Ana! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno compañeros, yo creo que no nos quedan más argumentos que crean, nosotros les estamos ofreciendo soluciones y la solución definitiva, recuerdenlo, aquí gritan las nuevas personas que quieren agua, ahorita, ahorita, yo les digo, yo les digo, eso no es posible, todo es a través de una negociación y yo creo que cualquier ser humano lo entiende, cualquiera, cuál ha sido nuestro trabajo, se los recuerdo, primero, déjame la pregunta, segundo, iniciar ya las negociaciones de nuestra red, tercero, darles algo en vuestra inmediata a Cotipas y cuarto, la solución definitiva, solamente ustedes la van a dar, ustedes van a decidir qué es lo que quieren, estas personas nos dicen, pájense, claro que sí, si ustedes dicen que no tenemos razón de ser, claro que sí nos hacemos un lado, lo que no podemos permitir es que se ponen más fructos y quede choque, porque al final de cuentas, todos queremos lo mismo, queremos agua, si en este momento tiene una tercera persona y nos dice, yo tengo la solución, a él se hay que apoyarlo, a él se hay que apoyarlo, y nosotros nos sumamos, nos sumamos, por eso les digo y les decimos, nosotros ya tenemos la solución, les pedimos que se unan, si no es así, ustedes deciden, que quede bien claro, no estamos quitando una administración para robar otra, si se dan cuenta, somos doce, somos doce, no somos un comité, somos una comisión que es la baja, ¿quién va a decidir quién queda? ustedes, ustedes, por lo tanto señores, señores, los invito a la no preocupación a que lo analicen, ya está en sus manos la respuesta de que no estamos entregando el agua a nadie, de que no hay municipalización, de que está cumpliendo el ayuntamiento su obligación por lo cual, para respaldarnos, es una administración, señores, muchísimas gracias, estamos a los que no, 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 Gracias. 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 Gracias.